Te amo tanto que no sé a dónde ir En cada instante que te alejas de mí Te amo tanto que me duele al saber Que tú eres mía y eres libre sin mí Cada día más te amo Te amo, te amo, te amo Cada día más te amo, te amo Te amo cada día más Te amo tanto que me siento morir Si te sonríen y te miran a ti Te amo tanto que me haces feliz Cuando me dices que me quieres tú a mí Y cuando te veo yo corro y acaricio tu piel Parece que es un sueño tenerte tan cerca de mí Parece que es un sueño Cada día más te amo Te amo, te amo, te amo Cada día más Te amo, te amo, te amo Cada día más Y cuando te veo yo corro y acaricio tu piel Parece que es un sueño Parece que es un sueño Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Cada día más Te amo, te amo, te amo Cada día más Cada día más Te amo, te amo, te amo Cada día más Cada día más Te amo, te amo, te amo Cada día más Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo 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 Te amo, te amo